En octubre de 2020, durante la 50 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se declaró como el Día Internacional de la Libertad Religiosa el 27 de octubre, donde se publicó la Resolución de los Derechos Humanos. En su punto décimo primero fue titulado como Derecho a la Libertad de Conciencia y Religión o Creencia, se indicó la importancia de proteger este derecho humano fundamental, así como la necesidad de preservar los lugares de culto para que los fieles puedan practicar su fe de manera segura, proclamando, proteger el derecho de todos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia, lo que incluye la libertad de tener o no tener, cambiar o adoptar una religión o creencia de su elección y la libertad, ya sea de manera individual o en comunidad con otros y en forma pública o privada, de profesar una religión o creencia mediante cultos, ceremonias, prácticas o enseñanzas. Asimismo, se realizó un llamado a los gobiernos de todo el mundo para trabajar y velar por la defensa y garantía de la libertad religiosa de todas las personas, así como fomentar un diálogo regional sobre el tema. Con las aportaciones de los Estados miembros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros actores religiosos y de la sociedad civil que conduzcan a un debate sobre mejores prácticas, incluida la protección de lugares de culto. Es por eso que conmemoramos este 27 de octubre el Día Internacional por la Libertad Religiosa, respetando y promoviendo la diversidad religiosa en nuestras comunidades.